Ella quiere hacer una razón Para pedir perdón A mi corazón Ella usa la culpa su amor Mucho mejor que Dios Cierro por pasión Lucina Cierro por la humildad Nadie no escondida Me pido el aliento Y aun así No me pido perdón Me pido perdón En su alma La viejo suena amor Pero partido en dos Fuera la ilusión Y suena Que suena Con mis ganas No se dio la mal de verdad Me pido el aliento Y aun así No me pido perdón Me dices que es un carnet Me dices que es el amor Parece que no sabes Floremos para el mundo Mejor que no me hables No me hables de sufrir El tiempo es implacable Si será de ti Si será de ti Ella usa la culpa su amor Mucho mejor que Dios Cero por pasión Música Delia 18 La pareja Las delças Música Y aún así no me pide o peor. Me dices que es muy padre, me dices que es mejor. Parece que no sabes lo que nos guarda el dolor. Es lo que no me hable, no me hable de sufrir. El tiempo es inflajable si se trata de mí, si se trata de mí. No me hable, no me hable de sufrir. No me hable de sufrir. Gracias.